Estudiantes de la UNCE vivieron una jornada deportiva y recreativa en el polideportivo para celebrar su día. La Secretaría de Bienestar Estudiantil junto a los centros de estudiantes estuvieron a cargo de organizar actividades competitivas y una feria de estudiantes emprendedores en donde se pusieron a la venta productos variados. El rector Héctor Paz, el decano de Humanidades Marcelino Ledesma y el secretario de Bienestar Leonidas Durán compartieron la jornada y llevaron adelante un importante sorteo de artículos de computación y dos bicicletas.